En semanas recientes, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, señaló que la economía crecería hasta un 3% en este año. Sin embargo, el economista Luis Murillo refiere que será todo lo contrario y que habrá una caída de menos 2,5%. Creo que eso no se va a cumplir porque las proyecciones es de que realmente sería una recesión o una caída del menos 2,5%, no tanto como el año pasado que fue casi del 5%. Y esto es producto que hay algún tipo de recursos y hay año electoral este año. Sin embargo, la economía ha sido golpeada por tres años y muy difícilmente de la noche a la mañana se va, digamos, a recuperar con una cifra positiva del 2,5%. Yo creo que eso es parte de la campaña electoral en donde piensan que hay una normalidad económica y eso no es cierto. La economía va a seguir en una recesión económica quizás un poco más lenta, pero siempre es una recesión económica. Asimismo, Murillo refirió que un factor a favor de la economía es que este es un año electoral en el que habrá movimiento de recursos que reactivarán algunos sectores. Yo creo que Nicaragua este año va a tener un nivel de contracción entre el 3 y el 4%, incluso más bajo que el que establece el FMI. Y bueno, como producto de dos factores fundamentales. Uno, que han fluido algunos recursos y dos, que es un año electoral en donde están circulando, van a circular cierta cantidad de recursos y van a reanimar a algunos de los sectores de la economía. Sin embargo, el reto fundamental, ¿verdad?, para el gobierno que quede, sea el actual u otro nuevo, va a ser el año 2021, en donde posiblemente se tenga que hacer un reajuste, ¿verdad?, de la economía desde el punto de vista estructural, porque se han tomado decisiones muy controversiales, ¿verdad?, que han venido agudizando la crisis económica en más de tres años de manera consecutiva. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.